El cementerio católico de Manila Norte, el más grande de la capital de Filipinas, no es solo un lugar para enterrar a los muertos. Desde hace más de 70 años, alberga a miles de personas que, al no contar con recursos económicos suficientes, decidieron instalarse alrededor de a las tumbas de familiares, amigos y desconocidos. El cementerio está lleno de vida. Calles y caminos pavimentados y de tierra, pequeñas tiendas, canchas de baloncesto, puntos con conexión a internet, adolescentes bailando con el estéreo a todo volumen, ropa colgada en cuerdas atadas entre un nicho y otro, mototaxis a toda velocidad, niños jugando en la basura o saltando de una lápida a otra. Christian? Didi, ang paro lang naman dito, yung ilaw? At saka yung talagang tirahan rito. De talaga. Eh, kaya hindi kami umalis kasi wala kami malipatang bahay sa labas. ¿Y qué problema? La semitera. Financiada. Si no, 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 no. Siempre, no, 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 no. Y alamco, no, 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 no. Y alamco, no, 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 no. Y alamco, nakapagpada a la aman. Financiada. Y alamco, naman, naghanap buhay, katulad niyang groser. Yung tindahan ko nyan, marami rin akong alam na trabaho, katulad ng disuasing, fabric conditioner, nagtitinda ako ng tusino, y luego la kendel, la segunda hand, y los botes para el junk shop, y yo la business. No hay estimaciones oficiales del número de habitantes vivos del Cementerio Católico de Manila Norte, pero según muchos de los que viven ahí, podrían alcanzar los 10 mil. Sedan situaciones similares en otras grandes ciudades de Filipinas, las autoridades prefieren ignorar la situación y así no tener que ocuparse de estos ciudadanos en dificultades. Parang pareho lang po eh. Pag-iisig sa umaga, ganito na to. Pag-ilinis ka ng mga ganito po. Kasi baka may dumalaw eh. Cementerio Católico de Manila Norte. Cementerio Católico de Manila Norte. Guau a la fauna. Gracias.